Para mí, como persona, es de gran importancia porque, como le decía, nos ayuda a que nos informemos más, a que aprendamos más y así seguir adelante. Estamos agradecidos porque es de gran ayuda para nosotros la población. Y agradecemos a nuestro alcalde y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Seguimos siempre adelante, luchando por el bien de todos y de todas. Es muy importante para todos los estudiantes, para así salir adelante, el que desee estudiar aquí. Hoy que están inaugurando este día, ojalá que algún día nosotros también, cada uno de los que andamos ahí, podamos estudiar aquí en este centro. ¿Estás contento? Feliz. Es importante porque incrementa la educación en cada una de las personas, ya sean niños, adultos, jóvenes, mujeres. Gracias a nuestro gobierno, al presidente Daniel, al doctor Mervin. Al doctor Mervin, en la actualidad apoyan todas las gestiones de quienes luchan por no dejar que la pobreza o cualquier cosa afecte a nuestra juventud. Gracias.